Viajaba en triste soledad Y nadie me buscó La carga horrible de impiedad Más grande se volvió Le dije a Jesucristo Que me trataban mal Entonces le oí así Decir Camino del Calvario Mi pie también sufrió La cruz que yo cargaba Mi cuerpo doblegó Prosigue peregrino Que el alba ya vendrá Tu cruz levanta y ven en pos de mí Jesús sí llegó a morir Muy lejos de mi hogar Ni así podría tú sufrir Mi vida compensar Mejor amor de amigo Jamás podré hallar Por eso al Salvador Oí Decir Si solo un vaso de agua Te pido que has de dar De ti un vaso de agua Solo he de demandar Más y en tus aflicciones Un almas te ayudar De ti muy cerca Yo prometo estar Te ayudar La cruz de los alegrías De ti muy cerca De ti muy cerca El amor y Nacho La destina donde nació Jesús, eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó tu luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si hoy tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. En tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche vendrá. En tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Tus apuros nunca deben de quitar de tu alma, dulce calma. No te olvides que la noche acabará. De tu ser el dulce canto has de guardar. Ya la noche pasará con su favor. De tus penas ya no temas. Hoy trabaja, ahora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Antico celeste en la noche vendrá. En tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. En las olas curiosas del mar me encontré. Solitario, perdido, sin luz y sin fe. Más de pronto al mirar un gran barco pasar. Angustiado y sin fuerzas, ansioso exclamé. Sálvame, sálvame, sálvame. Sálvame, sálvame. ¿Quién me quiere salvar? Sálvame, sálvame, sálvame. ¿Como yo yo aquí? Pues el gran salvador mi gemido escuchó. Escucho, gloria a Dios, gloria a Dios, mi alma puede cantar, gloria a Dios, alma triste que vas por tus sendas sin paz, naufragando en las olas curiosas del mal, mi Señor es capaz de poderte salvar, si rendido a sus plantas, tú quieres confiar. Me salvó, me salvó, muy gozoso dirás, me salvó. Antes vivía esclavizado por las cadenas de mi maldad. Mas por Jesús fui ya libertado, dicha infinita Cristo me da. No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Tu nombre aclamo, Rey soberano, y te proclamo, mi Redentor. Libre del miedo con sus tormentos, libre de males y sin sabor. Cristo me imparte dulces momentos, Él es mi fiel emancipador. No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Tu nombre aclamo, Rey soberano, y te proclamo, mi Redentor. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mí, confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralín nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor al cielo, Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralín nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. La pan y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día, cuando me levantaré. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo, cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas, ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. No hay satisfacción en riqueza mundanal. Si se niega al Salvador, si se niega al Salvador. Esta vida es solo un sueño terrenal. Cuando andamos sin su amor. Treinta piezas de plata Dieron por Jesús Treinta piezas de plata Por él quien es la luz Yo también tengo culpa De su muerte cruel Y te ruego, Dios, me perdones Por ser tan infiel Su mansión de marrón Su mansión de marrón dejó mi Redentor Por salvar al hombre vil Nació despreciada Su incomparable amor Fui hundido en males mil Treinta piezas de marrón Dieron por Jesús Treinta piezas de plata Por él quien es la luz Por él quien es la luz Por él quien es la luz Yo también tengo culpa De su muerte cruel De su muerte cruel Y te ruego, Dios, me perdones Por ser tan infiel Soy la triste oveja Que dejó al pastor Cuando andaba perdido Cuando él me encontró Con un silbo suave Luego me llamó Y en sus brazos Al dulce hogar Me llevó Las noventa y nueve Dejo en el redil Y se fue al desierto A buscarme a mí Con afán inmenso Luego me llamó Y año me inviento Te acervó color Se sentó a mi lado Y al verme Me lloró Ven mi triste oveja Escucha mi voz No me desconozco No me desconozcas Soy el buen pastor Vamos al rebaño No reina la paz Allí donde mora Allí donde mora Mi rey celestial Si por la fatiga No puedes andar Ven que entre mis brazos Ven que entre mis brazos Te puedo llevar Ven que entre mis brazos Te puedo llevar Te puedo llevar Ven que entre mis brazos Te puedo llevar Ven que entre mis brazos Ven que entre mis brazos Te puedo llevar Para ti, conmigo por siempre, tú vas a vivir. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino está el contento, nada impuro allí entrará, sin el nuevo nacimiento ningún alma lo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración, ante ti mi frente inclino por mi regeneración. De este modo mi esperanza no vacila y llego a creer que la bienaventuranza en el cielo he de tener. Tiene Cristo una mansión de gloria preparada en los cielos, donde todos iremos a gozarnos. Ante el trono estaremos, ya vislumbró en las nubes, los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador, con gran gozo reunidos estaremos junto al trono, junto al trono. Pues iremos, pues iremos con cuerpos transformados, al formar allí un coro. Ya vislumbró, ya vislumbró en las nubes, los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador, que glorioso será cuando reunidos los linajes, lenguas todas. Preparémonos, ya vislumbró, ya vislumbró en las nubes, los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, El firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, Y ver brillar al sol en su ceniz, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él